Y ya está listo entonces nuestro invitado para que conversemos, porque es súper importante lo que vamos a conversar con él. Me estoy refiriendo a Ramón Sepúlveda, abogado, ya había estado aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias Ramón por estar nuevamente esta mañana. ¿Cómo está colega? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, ya había estado antes, pero no había estado con Daniel de candidato a constituir, así que había algo diferente al menos en esta ocasión. Muy bien. Mira, mira, hay varios partiendo por mi mamá, mi baby sister, que ya me han dicho, oye, dime que tiene mi voto, así que al menos por este lado la campaña va bien. Ay, qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a la colega, que vaya bien, un trabajo bien duro que van a tener, para gente que tiene que tener harta capacidad de análisis, no solo pública, sino que social. Así que, felicitaciones y éxito no más de lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué buena, Ramón. Muchas, muchas, muchas gracias. Tenemos harto que conversar contigo, porque las últimas veces que hemos hablado estaba en otro, me imagino como en otro timing, el juicio que tú estás llevando a cabo. Y la semana pasada hubo alegatos y se sabe muy poco de lo que ha pasado. Estuvo Mañalich también, ¿no es cierto?, dando su declaración en esta querella, ¿verdad? Y queremos saber en qué vamos, en qué estado está, ya que no se pudo, por ejemplo, llegar a alguna acusación constitucional contra algunos personajes. Por lo menos sí queremos saber cómo sigue esta querella judicial. Ramón, ¿cómo va la querella contra Piñera Mañalich? Bueno, la verdad es que la investigación, más que la querella, porque acá hay tres querellas, yo soy uno de los queridiantes que comenzó con la investigación a través de la recorrida de Minjaube. La verdad es que la investigación ha sido bastante intensa en cuanto a las diligencias que se han realizado. Han prestado declaración varias personas del propio Ministerio de Salud de Dirección de Biotecnología, que han dejado en evidencia lo que nosotros sosteníamos en la querella, querella la que se acusó que no tenía fundamentos, que tenía una intencionalidad política, y que finalmente hoy día son las propias declaraciones de los testigos que eran parte del equipo del Ministerio de Salud, que han dejado en evidencia que hubo manejo de cifras, que se entregaban los datos que se tenían con menor cantidad de contagiados, que había un sistema de registro de enfermedades contagiosas absolutamente deficientes, que el gobierno no pese a que tenía un mes de anticipación para poder mejorarlo. No lo hizo, que había un grupo de funcionarios que señaló en las declaraciones que había temas reñidos con la ética en el manejo de información. O sea, todo eso ha sido la propia investigación lo que lo ha dejado en evidencia. No son los queridiantes a través de notas de prensa, sino que es la investigación la que han entregado estos datos. Junto con aquello, es sumamente importante lo que está ocurriendo con la diligencia de ingreso y registro con incautación de documentación en el Ministerio de Salud y en el TEL, que ha tenido una oposición bastante férrea y dura a nivel político, y creo porque acá hay una decisión gubernamental de no querer entregar esta información. Aquí no es ni el Ministro de Salud, ni el Ministro de Salud. Acá hay una decisión de gobierno que es no entregar información. Piensa que de todos los servicios públicos a los que se ofició mediante diligencia, el único que no ha entregado una respuesta es el Ministerio de Salud en más de cuatro meses. Un requerimiento de información. Por lo tanto, yo diría que están un poco en pie de guerra con la Fiscalía, que también se ha reflejado en la forma que han tenido de desprestigiar lo que la Fiscalía hace, pidiendo sumario en contra de los abogados asistentes, con la audiencia que tuvimos de admisibilidad, el cambio del fiscal Carrasco. Acá hay una intención de ensuciar el trabajo que hace la Fiscalía por el miedo, yo creo, a que se encuentre justamente, que se evidencien estas negligencias, que en Chile son delitos. Y esta declaración de la semana pasada fue un punto más de una investigación donde se atorpece más que se ayuda. Yo lo decía a propósito de otra entrevista. Sí, es que yo te entiendo y quería hacer hincapié en eso, porque realmente, o sea, después de todo lo que se ha hecho, que tú estabas describiendo, esto que parece que fuera como para dilatar todo, ¿no? Una vez y otra vez y otra vez. Y resulta que cuando ya se llegue e insisten, no, que tienen que entregar los correos, sale París diciendo que lo tiene Entel, que Entel lo tiene que entregar. O sea, ¿qué significa eso? Ya, por la verdad que nosotros decíamos, yo quedé impactada. No, pero hay un tema más tecnológico, que efectivamente la información que yo tengo es que los servidores los tienen Entel y por lo tanto los respaldos de todo están en Entel. Que quiero hacerla más sencilla. Si yo tengo mi correo electrónico y borro 10 correos, efectivamente no van a estar en mi correo porque los borré. Por eso los respaldos están en Entel. Por lo tanto la copia, la copia fidedigna la tiene efectivamente los servidores de Entel y nosotros entendemos que se está haciendo esa copia forense que se le va a entregar a la fiscalía, donde el mensal va a tener tres días para poder decir efectivamente cuáles son estos correos que pondrían en riesgo la seguridad nacional, que para mí no existen. Yo te lo digo honestamente y eso se refleja, cualquier análisis básico de lo que ha dicho París refleja que esos correos no existen. O sea, piensa que París lo que dice en el informe diario, creo un día, es que tiene que, y lo pide judicialmente, y se lo rechaza como los seis recursos que ha presentado, pide 42 días para analizar los miles de correos y ver cuáles son los que ponen en riesgo la seguridad nacional. Esa información, lo que me da a entender a mí, y quizá Daniel también opinó igual, es que nunca tuvieron certeza de que existieran correos que ponían en riesgo la seguridad nacional. Porque si yo digo, me opongo a la incautación porque hay correos que ponen en riesgo la seguridad nacional, es porque al menos sé dónde están, en qué fecha. Y lo que ellos dicen hoy día es que no hay cuáles son. Eso significa que la oposición que presentaron nunca tuvo ningún fundamento y va a quedar en evidencia hoy. Por lo tanto, lo que viene ahora es que, bueno, de ahí espero comentar lo de la delegación, pero esperamos que lleguen esos correos electrónicos que puedan ser analizados por la Fiscalía y que luego de eso, efectivamente, pueda prestar una nueva declaración al Ministro París, pero ya con esos correos en la mano, si no, no tiene ningún sentido. La declaración que prestó París en la semana pasada fue un gastadero de recursos judiciales inútiles porque las diligencias tienen que... Y no digo inútil, efectivamente, lo digo porque toda diligencia e investigación, si yo voy a mover a un juez, a la Fiscalía, a la PDI, tiene que tener una utilidad. La declaración que prestó Mañelich la semana pasada fue absolutamente inútil, fue estéril para cualquier objetivo, incluso para el objetivo de la defensa, porque lo que hace Mañelich es dar una versión y se impide que se pregunten temas como nueva normalidad, retorno seguro, inmunidad de rebaño como política pública, letalidad de información, los correos electrónicos, nada de eso se permitió que se preguntara. Por lo tanto, esa diligencia para mí... Ramón, ¿te puedo interrumpir? Estas diligencias son las que tiene que hacer Fiscalía para investigar. Entonces quiero que expliques al público por qué estas declaraciones se hicieron ante un juez, porque en general las diligencias se hacen ante Fiscalía que está investigando, no ante un juez. No todos los chilenos tienen derecho a que cuando le piden declaración lo haga ante un juez, ante Fiscalía. Fiscal está investigando. Se recurre al juez cuando llegamos al tribunal oral en lo penal, digamos, porque es el juicio, pero antes eso es una cosa que encuentro media rara. Declaración ante... No, no, que está en el Código, pero digo, no es lo usual porque en el fondo el fiscal es el que está investigando y ante él se le declara. Entonces, digámosle ahora a todos los chilenos que si quieren que no los presionen desde la Fiscalía, toda su vida, todos los imputados, todos los imputados pidan que sea declarado ante el juez y no ante solamente esta Fiscalía para que no los presionen. Es una cuestión que... Gracias, gracias por contarnos. Es una cosa. Y lo segundo, Ramón, el ministerio es una cuestión transitoria. El ministerio en marzo de 2022 ya va a haber salido la gente que está ahora parando ese juicio. En marzo de 2022, el 13, el 14 o el 15 de marzo del 2022, va a haber un ministerio que en teoría va a cambiar su manera de funcionar y va a haber un ministerio que supone que podría estar dispuesto a entregar lo que le pidieran, digamos. Porque es un ministerio que es transitorio porque son muy yogur. Cada cuatro años se van para la casa. Ojalá. ¿Qué puedes contar un poco de la Fiscalía? Eso que la gente no entiende. Porque si se investigan, son los fiscales. Por favor. Yo te lo voy a explicar, Daniel. Mira, por regla general, siempre la investigación la lleva la Fiscalía. Y por regla general, cuando un imputado quiere ejercer su derecho a prestar declaración, lo hace ante un fiscal. En alguna ocasión ante un fiscal y gente de la policía que está llevando la investigación. ¿Cuándo se genera una declaración ante un juez de garantía? Habitualmente cuando el defensor estima que la Fiscalía no ha querido tomar declaración. O ha tomado una declaración cerrada, o simplemente no la ha querido citar. En el escrito que el defensor de Mañelich pide la declaración judicial del exministro, acusa que la Fiscalía habría dilatado excesivamente la declaración de Mañelich. Y la Fiscalía, lo que le dice el defensor al tribunal es, cite a mi cliente a declarar ante el tribunal, porque la Fiscalía ha dilatado excesivamente la declaración de Mañelich. Y la Fiscalía tenía citado a Mañelich para el 11 de noviembre para prestar declaración en la Fiscalía. Y adivina lo que resuelve el tribunal y para cuándo cita a Mañelich a declarar. Para el 11 de noviembre, para la misma fecha. Por lo tanto, lo que ocurre acá es que pareciera un mal chiste. Porque la defensa dice, mire, como Mañelich tiene que esperar dos semanas para declarar, con la cantidad de trabajo que tiene la Fiscalía, que yo no voy a esperar, cite a usted el tribunal a declarar. Por lo tanto, es un mal chiste. Acá lo que ocurre es que lo que yo creo es que hay un manejo comunicacional donde se busca desprestigiar la labor de la Fiscalía, y ya lo decía el exfiscal Gajardo. Se acusa como una acción política en contra de la investigación, como una operación política, y eso no es real. Acá hay una investigación objetiva que lleva a la Fiscalía a esta complejidad donde se citó Mañelich a declarar. Ellos dicen que no, el tribunal nos cita para el día 11, y por eso que se genera esta declaración. Si yo defiendo a un muchacho por un delito de desordenes públicos y la Fiscalía no lo quiere citar a declarar, yo con el artículo 98 del Código Procesal Penal puedo pedir que declara ante el tribunal, 93 y 98. Y se va a hacer unos días igual que esta. Cualquier ciudadano puede acceder a eso. Lo que pasa es que habitualmente lo que uno no hace es llevar a un imputado a declarar al tribunal porque ahí ya no lo interroga solo el fiscal. Lo interroga al fiscal, le puede hacer preguntas al juez, lo interrogan a los querellantes. Entonces, finalmente todo lo que se dijo la semana pasada por las defensas es que se vulneran los derechos del imputado, que lo dijo el defensor. Mañelich declara, dijo en esta audiencia, como medio de defensa para tratar de persuadir al Ministerio Público de que acá hay una versión distinta a la comisión de delitos. Pero finalmente son ellos los que exponen a su cliente a los interrogatorios de los querellantes y después se quejan de que nosotros los interrogamos. A mí se me acusó en la audiencia de que estaba haciendo preguntas políticas, se me acusó que estaba presionando excesivamente al exministro, que lo estaba confundiendo. Pero imagínate, Daniel, cuando yo quiero preguntar temas de nueva normalidad, de inmunidad de rebaño, lo que se me dice es que son impertinentes esas preguntas y el magistrado que estaba en la audiencia me dice que si sigo preguntando preguntas impertinentes, va a ejercer su facultad y me va a sancionar. O sea, ya, ante esa presión yo no voy a salir de esa audiencia con una sanción a mi carrera profesional porque claramente es una situación inadecuada. Pero claramente lo que intentó la defensa Caffer es poner una... ¿Y el juez no se da cuenta que él decía que había inmunidad de rebaño en Chile? ¿Qué le pasó a ese juez? Lo que pasa es que el magistrado que dirigió la audiencia sistemáticamente acogió las objeciones de la defensa porque lo que señaló el magistrado, y yo se lo aclaré, es que Máñeles declaraba en esta audiencia de manera excepcional, como tú bien lo has dicho, como medio de defensa, y su defensa era su declaración espontánea. Preguntaban los queridos que eran pertinentes porque no estaban en esa declaración espontánea. Eso es una diligencia inútil. Porque si yo no puedo... Porque para mí, esta investigación, Daniel, está sin... Alejandra, está sin suscrita a las querellas. Porque estas querellas son las que inicia la investigación. Por lo tanto, yo lo hice a saber, todo lo que contenga mi querella, inmunidad de rebaño, políticas públicas a través de estas declaraciones del contagio de la población, la letalidad de la enfermedad, que implicaba una inmunidad de rebaño, todo eso, para mí, es parte pertinente a esta investigación. Pero para el juez, lo único pertinente era lo que había dicho Máñeles que lo que había preguntado el fiscal. Y como la fiscalía, naturalmente, lo que contenía en las querellas, no lo preguntó para que lo preguntaran los querellantes. Y lo hizo saber en la audiencia, el fiscal Carrasco dijo, hay temas contenidos en las querellas que yo no pregunté, porque son materia de las acciones que están preguntando, que tienen que preguntar los querellantes. Si Carrasco lo hubiera preguntado, lo que habrían acusado, y que Carrasco era poco objetivo. Ahora que no lo pregunte, lo preguntamos nosotros, lo acusan de que, expresamente, de manera muy poco respetuosa. Dijeron que prácticamente, yo como querellante, subvencionaba la investigación, y que parecía que, y lo dijeron las defensas, pareciera que el querellante es el que lleva la investigación. Bueno, si lo pregunta Carrasco es poco objetivo, la fiscalía es poco objetivo. Si lo pregunta yo, acusan a la fiscalía que no ayuda a la investigación. Es una estrategia absolutamente dilatoria, y lo que busca Daniel Alejandra es que no se le pregunten las materias que incomodan al exministro. Cuando yo le pregunto al exministro, en la segunda pregunta, señor Mañelich, dígame, por favor, ¿cómo fue posible que en tres meses de enero a marzo, sabiendo que el sistema que vigila era deficiente, lo sabían incluso desde el primer mandato de Mañelich. No lo mejoraron, no contrataron empresas, no trajeron a alguna empresa tecnológica que lo mejorara. Y su respuesta fue que ya habían efectivamente licitaciones, que ya habían incumplimientos de las empresas que lo estaban haciendo. O sea, perdóname, Daniel, pero si tú ves lo que está ocurriendo en Europa y tienes tres meses para preparar el sistema con los recursos que tiene ese gobierno, o que tiene cualquier gobierno contratada a la mejor empresa, fueron negligentes, y la negligencia en Chile es delito. Ellos no prepararon un sistema sabiendo que era deficiente. Y imagínate que esa pregunta también para la defensa era reiterativa. Entonces, luego, cuando me meto a Recoleta, no se le podía preguntar nada, entonces, ¿todo era reiterativo? ¿O político? Nada que no quisieran contestar. Luego, mira, y Alejandra, perdóname, yo tengo mucha experiencia litigando. Si hay algo que se litigara, ¿cómo será en interrogatorio y contrainterrogatorio? Todas mis preguntas eran pertinentes y todas las objeciones que se presentaron no tenían fundamento. El problema fue que el magistrado ya había tomado una postura y había sancado el primer día qué es lo que era pertinente. Y cuando yo quise intervenir el primer día, el único abogado que pedí, cuando salió esta discusión de pertinencia, yo dije, magistrado, ¿me deja intervenir? Y el magistrado dijo, no, porque usted no ha preguntado. Y yo le dije, magistrado, no me dejó intervenir el primer día, esto me va a incidir en mis preguntas. Y cuando me tocó preguntar, yo se lo dije. Esta discusión usted la dio el primer día. Acá es pertinente todo lo que contienen en las querellas. Lo que pasa es que Mañuelis quiso contestar lo que quería contestar. Y luego, cuando lo llevo a Recoleta y le digo, mire, señor Mañuelis, en Recoleta, usted declaró cuarentena de base, digamos, la de Recoleta, ¿no es cierto? Para que lo digamos. Cuando yo le digo a Mañuelis, en Recoleta se decretó cuarentena con 1.187 contagiados. Y semanas anteriores, por ejemplo, el 12 de abril, Recoleta tenía 117 contagios y Providencia tenía 41. Yo lo que le digo es, ¿cómo es posible que con menor número de población Recoleta y mayor número de contagios no decrete cuarentena? Y lo que Mañuelis dice es es que hay una serie de otros factores. ¿Cuáles eran esos factores? El comercio, la ubicación de la población. Ok. Dígame, por favor, si Recoleta tenía menos población y más contagiados que Independencia, que Temuco y que Providencia, ¿por qué no decretó cuarentena? Objeció en la defensa. Ya lo contestó. ¿Cómo es posible? No me supo contestar porque no hubo una razón para decretar cuarentena en comunas que tenían mayor contagio que comunas del sector alto. Esa es una decisión un consejo político y eso se lo hicimos saber. Y en ese momento, cuando yo le hago esa pregunta, Mañuelis proyecta en la pantalla una foto con Daniel Jauber y dice, yo tuve reuniones con Daniel Jauber. Entonces, lo que yo le digo a la defensa es, perdóneme, pero si el exministro tiene una foto con Daniel Jauber en su computadora es porque está absolutamente preparado para contestar las preguntas. Y según el señor Mañuelis, eso fue mala fe. O sea, yo no creo que el señor Mañuelis tenga una foto con Jauber de fondo de pantalla, ¿no? O sea, me parece que no, no es algo que ocurra. Entonces, acá hubo una intención, igual que con los correos electrónicos, de obstruir lo que la ciudadanía quiere saber. Y yo se lo dije al magistrado, yo le dije, mire magistrado, si usted me dice que me va a sancionar, si usted cree que todo es impertinente porque la defensa si lo plantea, yo llego hasta acá porque no me voy a exponer una sanción, pero hago presente que el señor Mañuelis no quiso contestar temas como inmunidad de rebaño, nueva normalidad, letalidad de información, correo electrónico. Imagínate que yo le pregunto a Mañuelis que me diga la diferencia entre red de salud primaria, secundaria y terciaria para preguntarle por qué se focalizó en la red terciaria y no entregó información en una política pública preventiva a la red de salud primaria. Claro. El señor Mañuelis dijo que eso era impertinente. ¿Qué era impertinente? Si acá el gran problema que existió es que la red de salud primaria manejada por la salud municipal no tenía a los contagiados y no podía ir a ver a los vecinos que estaban contagiados sin atención y sin trazabilidad. Eso tiene que hacer un auxilio. Eso para los defensores y el tribunal es impertinente. Por lo tanto, yo creo que acá lo que ocurre es que hay una posición. Ahora, esas cosas se las vas a poder preguntar en el juicio. Eso sí. Pero va a declarar otra vez. O sea, yo creo que... Mira, nosotros el interrogatorio completo que teníamos que cuando el juez me pregunta cuántas preguntas me quedan y yo le digo que me quedan 40, el interrogatorio completo lo voy a poner a disposición de la fiscalía de alta complejidad para que cuando le tomen declaración a Mañelich le hagan ese interrogatorio y yo voy a pedir estar presente para que se hagan esas preguntas que no las puedo hacer yo pero las puede hacer el fiscal porque esas preguntas las tiene que contestar y ahí no va a tener efectivamente las objeciones que tiene en el tribunal y luego si es que lo formalicen y llega a juicio efectivamente ahí va a haber una discusión distinta porque yo creo Daniel Alejandra que la discusión de pertinencia y la discusión de preguntas reiterativas y engañosas fue absolutamente fuera de lo que el derecho y la jurisprudencia regulan en nuestro sistema porque además cuando tú dices que una pregunta es engañosa tienes que tomar en cuenta que se la está preguntando a un ex ministro de salud por lo tanto es una persona que no es fácil de engañar y que además no es engañoso una pregunta donde yo le pregunto imagínate que yo le pregunto que me diga porque me hable de la red de salud primaria y me dicen que la pregunta es confusa porque ya contestó no, o sea no tenía ningún o que era reiterativa o que era impertinente era absolutamente pertinente todo lo que estábamos preguntando y no lo hacía saber yo no eran defensas de las objeciones que hacía yo también las hacía la fiscalía y ahí se acusaba a la fiscalía de que defendía al queridante que parecía que dirigía la investigación son cuestiones que no tienen ningún asidero legal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones estamos conformes con la investigación como se está llevando así que yo sigo creyendo al menos sigue creyendo en la justicia y que la verdad va a salir a la luz pública y se va a formalizar a las dos cosas hoy Gonzalo Basigalupe que uno de los científicos que se ha escuchado en esta pandemia ¿verdad? tiene una columna en el diario el mostrador que se llama la estrategia del imputado Mañalit dice observamos que información emerge en la siguiente parte de la investigación que incluye el contenido de los correos que el presente ministro de salud debiera entregar después de más de dos meses de dilaciones una querella legal no es la mejor manera de entender el fracaso de una estrategia sanitaria que ha matado uno de cada mil chilenos pero sí da algunas luces acerca de la gravedad de la gestión de la pandemia nos lleva a pensar no solo en ciertos errores sino también en los contenidos de la acusación la negativa o retardo de protección o servicio denegación de servicio homicidio omisivo y falsificación de instrumento público y homicidio imprudente lo leo porque me parece que es muy importante que tengamos súper claro de qué se le está acusando ¿no es cierto? al señor Mañalit y por qué nos parece tan grave ¿no es cierto? la forma en que actuó el juez digamos ¿no es cierto? el magistrado luego él lo llama Gonzalo Basigalupe me parece muy interesante como que dice que toda la primera parte no sé si tú coincides en esto y por eso te lo quería preguntar de Mañalit en su declaración parece como un currículum como que se hubiese ido a dar una entrevista de trabajo como que él lo que trata de hacer es validar que él sí sabe de pandemias ¿no? ese es como su como ¿sentiste lo mismo también? mira yo a propósito de esta entrevista bueno fue un poco cansador de la jornada la semana pasada porque además yo venía saliendo con un fusión al pie en largo seguro que yo vi entonces hoy en la mañana a propósito de esta entrevista revisé las respuestas de Mañalit y gran parte de la declaración fue contar quién era él cuál era el conocimiento que tenía cuál era su experiencia y después contó un poco cómo había sido el manejo de la pandemia o sea no tuvo ninguna utilidad es esperable que él hable eso pero lo que uno esperaría es que las respuestas las dé o sea mira al fiscal le objetaron sistemáticamente todas sus preguntas porque lo que lo que lo que le pregunta el fiscal una de las líneas de preguntas del fiscal Carrasco fue el principio precautorio y el principio precautorio es lo que plantea según lo que dice el mismo ministro Mañalit es justamente que si yo tengo varias fuentes de información debería informar a la población el mayor la fuente que me entrega un mayor número de contactos o como a prevenir efectivamente que la gente crea que hay menos contagios y él dice que sí que efectivamente se entregó la cifra mayor y el fiscal le empieza a exhibir los informes y en los informes queda claro que efectivamente informar en números menores o sea acá hay una cuestión que más allá de lo que diga Mañalit más allá de lo que puedan declarar las autoridades acá hay una cuestión documental que es bien relevante y que los correos van a venir a complementar yo lo que sí creo es que ha tenido la fiscalía toda la objetividad y toda la fuerza para investigar esto y yo confío en que va a seguir siendo así pero las defensas llegan a ser irrisores imagínate que a la audiencia ingresó el fiscal Carrasco el fiscal Álvarez otro fiscal que no recuerdo el nombre y entró la fiscal Jimena Chong y el segundo día como un tema computacional el segundo día Jimena Chong ingresa en un link de público porque hubo una confusión con los links y cuando Jimena Chong quiere intervenir el abogado de Sebastián Piñera el abogado de Sebastián Piñera plantea que Jimena Chong no podía intervenir porque había estado en un link distinto o sea eso ya raya la ridiculidad de la argumentación o sea está y llega a tal nivel la forma de defender una causa sin elementos jurídicos que llegamos a una cuestión que pareciera erisoria entonces yo lo que creo es que la fiscalía ha hecho una buena investigación y hoy día eso ha sido evidencia yo creo que esta investigación ha tenido más fuerza que la que incluso los proyectos creyentes esperábamos y ha sido la dirigencia de la fiscalía como estos testimonios de la gente de los correos hay una serie de correos electrónicos que además tiene la fiscalía que se exhibieron en la audiencia informes diarios que tenían errores groseros o sea imagínate que los asesores de gabinete de gobierno eran dos ingenieros y un abogado el comité de brotes el comité de brotes que tenía que manejar la pandemia tenía por parte del gobierno dos abogados dos ingenieros y un abogado claramente no habían personas no habían personas que manejaran de salud que fueran del área de la salud y eso también es una negligencia por lo tanto acá yo creo que la investigación ha entregado todo lo necesario para que en algún momento se formalice y bueno y ahí vamos a tener que ver lo que ocurre después Ramón Ramón te voy a leer algunos comentarios que no llegan Inés Lorena Rodríguez dice Mañalich habló de inmunidad de rebaño claramente y luego dice raro el juez Cristina Cárcamo como siempre el poder judicial al lado de los poderosos nada nuevo Enrique Gugisberg dice Mañalich dijo públicamente que era intocable muy real eso eso en YouTube también hay otra persona que dice es como el juicio de los siete de Chicago en versión chilena No sé si vieron esa película que está ahora en Netflix Peque Fran dice ¿Cómo se llama el juez? Pregunta María Jacqueline Dainis dice anulan a la gente a través de la ignorancia trastocan información atacan lo bueno y lo demonizan pactan con narcos para tener las poblas tranquis el fútbol gran idiotizador algunos de los comentarios la justicia al debe desde hace mucho tiempo dice Dainis Dainis Ormeño Inés Lorena Rodríguez dice los asesores del segundo piso estuvieron en los informes incluso al comparar en un diario muertos con Chile y Argentina y Gloria Galvez dice qué barbaridad cómo se cocinan las cosas qué coraje tiene el abogado se refiere a ti Ramón y qué paciencia ¿no? en YouTube Patricia Rivera dice admiro a este señor lo admiro yo vi eso el viejo se refiere a Mañarich hablaba como enfermo y cuando no quería contestar el fiscal se metía horrible felicidades a don Ramón dice en Facebook Teo Galfucura dice no es el mal chiste son vicios leguleyos para poner manto de impunidad a criminales de corbata como Mañarich París inclusive Piñera vi en el canal en el interrogatorio a Mañarich está viciado se vio parcialidad de ese magistrado que actuaba como un defensor del criminal Amelia Enríquez si no pasa nada con las acusaciones de los poderosos del gobierno ¿para qué se les acusa si jamás van a decir la verdad y nunca les van a sentenciar? estoy tan hastiada de todo esto ya no soporto tanta mentira y tanta injusticia parece que de nada sirvió que se confirmara que somos un 80% de la gente cansada de lo mismo en Twitter Juan Eduardo Méndez dice qué horror lo que cuenta el abogado sobre el juicio Mañarich ¿por cuánto tiempo más se aguantará tanta impunidad? Piñera Blumen Mañarich Pérez París suma y sigue ni por un sentido estratégico de sobrevivencia la élite política reacciona la decadente con brillo pregunta seria dice ¿no se puede acusar de desacato al ministro París por la no entrega de los mails? ¿por obstrucción a la justicia? si la respuesta es no ¿de qué estado de derecho estamos hablando? esa es una pregunta interesante Ramón ¿se puede? por ejemplo acusar de desacato por no entregar los correos? hay comentarios bien interesantes yo sigo creyendo en la justicia los tribunales tienen un pool de jueces bien importante el séptimo juzgado garantía un bien buen tribunal con jueces muy preparados y por lo tanto y en general el sistema tiene jueces muy preparados por lo tanto yo no no haría una crítica tan grande a los jueces respecto a este tema lo que sí debo ser claro es que el magistrado que estuvo en esta audiencia el señor conciano se allí es efectivamente tomó una postura con la que yo no estoy de acuerdo pero yo estoy lejos de acusar alguna intencionalidad yo simplemente creo que los jueces tomó una postura respecto a la pertinencia con la que yo no estoy de acuerdo se ejercieron los recursos pertinentes en esa audiencia y no hubo cómo cambiar ahora si alguno de los intervinientes tiene como intención presentar algún recurso con ese juez para inhabilitarlo son en una posterior audiencia también se puede hacer y se podrá evaluar pero primero no siempre va a tocar el mismo juez y segundo el juez tomó una postura yo no lo atacaría al punto de decir que está del lado de los poderosos lo que yo sí creo es que el juez tomó una postura que estuvo más en la línea absolutamente de las defensas y eso indudablemente benefició el objetivo que tenía Máñez y su defensa quisiera no por un segundo no por una intencionalidad sino que porque su postura jurídica fue esa con la que ni nosotros los queridiantes ni el fiscal estuvimos de acuerdo ¿ya? yo espero que eso nos siga pasando porque hay muchos jueces en los tribunales por lo tanto no siempre va a haber un mismo juez yo creo que con otro juez efectivamente con otro magistrado no por la figura de Ponciano Sallé sino que con otro magistrado con una postura distinta el interrogatorio hubiera sido mucho más común ¿ya? por lo tanto hay esperanzas para las personas que creen que el poder concierto del lado de los poderosos yo creo que hay que preocuparse más de a quienes elegimos en el parlamento que son los que hacen que el delito de cohecho tenga penas tan bajas y hay que preocuparnos de quienes están en el parlamento que generan que ciertos delitos tengan penas tan bajas versus otras que tiene no sé un robo con intimidación de un joven que roba un celular en una esquina tiene una pena de día y un día 15 y el cohecho tiene una pena de 541 días claro eso es lo que tiene que cambiar o sea imagínate que un delito de abuso sexual Alejandra tiene una pena de 3 años y un día 5 años de un niño 5 años y hay otros delitos como el robo que te digo que tienen penas mucho más hay un problema legislativo o sea imagínate que un delito de violencia intrafamiliar de golpear a una mujer tiene la misma pena que podría tener un delito por ejemplo de manejo de estabilidad o de maltrato animal o sea eso es un problema violencia intrafamiliar abusos sexuales cohechos son delitos que tienen que tener penas mucho más altas y eso es un problema legislativo no es de los jueces perfecto por eso ocurre el tema de las clases si los delitos tuvieran penas más altas efectivamente y yo no estoy hablando de criminalizar todo pero como es posible que pongan penas tan altas para los órdenes públicos y por eso pongan penas tan bajas para delitos de cuello y corbata ese es un tema legislativo así que ahí esa es la preocupación ahora respecto al desacato ahí hay otro hay un tema yo creo que no puede ser acusado de desacato por la información del mensal porque no es quien maneja la autoridad en este momento pero yo precisamente creo y Alejandra es una lista que hemos evaluado hemos sido pacientes pero en algún momento evaluar la querella a producción de la investigación y a desacato y hemos sido pacientes porque la información que tenemos hoy día se están realizando estas copias forenses pero si no se entregan efectivamente a una lista que vamos a evaluar nosotros hemos sido muy conscientes la querella la presentamos nosotros la querella la presentamos cuando Maña y Leche había renunciado para que no se nos abusara de atacar al ministro que estaba manejando la pandemia hoy día el desacato que es una figura que puede efectivamente caer en el tel y caer en el ministro de París es una figura que hemos analizado y hemos sido causas al menos todavía para esperar que ocurra con estas copias forenses que seguro que no informan la fiscalía estarían en curso Ramón ha sido un gusto como siempre conversar contigo me parece que tenemos claro vamos a seguir muy atentos a lo que pasa en este juicio porque la verdad a veces yo por lo menos como que no aguanto más impunidad yo siento que esto es lo que nos queda y que este juicio es como como el nombre yo sé que es el nombre de los vecinos de Recoleta porque es lo que le compete a Daniel Jaude pero siento que es el nombre de todos los chilenos y chilenas que esto está llevándose a cabo pero déjame cinco segundos dame cinco segundos pero sabes que me gusta mucho escuchar a Ramón por una cuestión muy simple porque cuando yo explico cosas similares se me cuestiona en este programa y en otros y es escúchenlo cuando él dice esa posición de ese juez pero hay otros jueces es un proceso que implica varias etapas o sea para que vayan viendo que no podemos quedarnos en una etapa en un juicio o con una decisión en un juicio sino hasta que salga la sentencia final y en ese sentido entonces lo que Ramón dice es muy cierto o sea va a haber otros jueces si hay otras audiencias va a haber interrogación de la fiscalía va a haber un juicio oral en lo penal va a haber al final del día van a entregar los correos o sea sí se demora y a todos nos duele un poco sí pero los ritmos de la justicia no son los ritmos de la sociedad mal puede ser habría que hacer cambios para eso puede ser pero para que para que vayamos entendiendo un poco lo que yo trato a explicar siempre que soy muy cuestionado Ramón así que vamos a citar más de lo que tú creas de este programa porque me cuestionan acá mis compañeros cuando yo trato de explicar no es que yo no cuestionamos es si nosotros a ver yo entiendo lo que lesas no somos entendemos lo que tú dices pero 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 también tenemos que ponernos nosotros porque somos el otro lado quienes fiscalizamos al poder ¿verdad? a los periodistas eso es nuestra una de nuestras labores es fiscalizar al poder todo el poder todos los poderes y por eso Ramón lo responde súper bien igual como tú lo has respondido siempre súper bien eso nos queda claro que no son los mismos ritmos pero lamentablemente aquí es un ritmo tras otro y otro tras otro lo digo porque tampoco se aceptan las acusaciones constitucionales y sentimos una vez más que hay impunidad y eso nos hace muy mal como país creemos todos ¿no? y en esto estamos los tres de acuerdo digamos no es bueno y por eso es interesante también tener la visión de Ramón que dice que sí puede que que los pidan finalmente puede que que se use la figura del desacato porque no entregan los mails estamos esperando que los entreguen vamos a seguir esperando pero a ojos de personas que somos más que no tendremos pero el desacato se puede aplicar cuando ya no tiene argumentación si tiene posibilidad de presentar otro escrito y lo hace tú no puedes pedir ese desacato porque está ejerciendo una acción que tiene derecho pero al final no lo hace podrá pedir el desacato pero ojo ojo Daniel ahí que yo creo que el desacato parte desde la ejecutoría que le da los tres días y eso ya ocurrió la ejecutoría ahora hay un tema logístico hay un tema logístico que nosotros le hemos visto saber a la fiscalía nos lo hemos visto saber que en nuestro parecer podría haber desacato y la fiscalía lo que nos ha dicho es que se están haciendo las copias por lo tanto hay que ser cauto también yo me quiero quedar con la última una pregunta que no le pudimos hacer a Mañan porque no era pertinente en Chile con tres meses de anticipación se sabía la letalidad de la enfermedad la letalidad que venía de Europa letalidad se entiende de muertos por número de enfermos era cercana al 10% es decir de 100 personas que se contagiaban podían morir 10 ahora la letalidad en adultos mayores era superior al 80% si no me apuro creo que el 84% sobre 60 años cuando el ministro Mañan si se asuste que era Paula Daza Mañan le echó a Canal 13 y Daza en la tercera dicen que se tiene que contagiar un mayor número de personas para mí esas declaraciones son implementación de la política pública e inmunidad de rebaño y eso también es implementación de una política pública porque la vecina de Recoleta Cerro Naya Santiago o Concheli que está viendo la tele dice ah bueno el ministro dice que hay que contagiarse así que tranquilo salgamos a caminar a la calle eso para mí eso para mí eso para mí fue una opinión negligente de la enfermedad y generó la muerte de muchos vecinos y personas que creyeron en sus autoridades y te diría ellos dicen que la gente ya no creía en ellos pero bueno son autoridades señores abogados señores abogados debemos terminar este programa hoy día soy magistrada sí señoría les corto los dos acatamos señoría Ramón Daniel